Y aquí hay otra información, América Televisión retira del aire al programa Emprendedor Ponte las Pilas, no es lo menos que debe hacer la empresa televisora, después de lo que hemos conocido, ha emitido también un comunicado donde establece su posición, dice que el programa del pasado sábado vulneró los derechos fundamentales de varios menores de edad, lo cual es inaceptable, por lo tanto hemos tomado la decisión de retirarlo definitivamente del aire, un reconocimiento de su responsabilidad, por supuesto, ¿no? Esa es la decisión que se ha tomado, se ha retirado definitivamente del aire, esa es la expresión, ¿verdad? Hemos tomado la decisión de retirarlo definitivamente del aire, no volverá el programa, eso entiendo yo por definitivamente. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables también se ha pronunciado, como saben, por este asunto que atentaba contra la integridad de las niñas, de los niños y de los adolescentes. ¿Qué está? Hay que hablar más de la necesidad de autorregulación. Después ponemos el grito en el cielo cuando de fuera nos quieren regular a los medios de comunicación y es que si no nos autorregulamos, si no hacemos un esfuerzo por darle a la ciudadanía, no esto que se ve a través de la televisión en muchos casos y en muchas oportunidades, va a crearse y va a crecer cada vez más la necesidad de una regulación de fuera y cuando la regulación viene de fuera, vienen todos los riesgos para ir al otro extremo, porque en el extremo en el que estamos hoy no es que haya libertad, el extremo en el que estamos hoy es de libertinaje, de libertad sin frenos y sin responsabilidades. Por eso es bueno que haya tomado esa decisión América Televisión, para demostrar que efectivamente frente a un hecho se toman decisiones drásticas. Lo mejor hubiese sido, y es lo que hay que exigirnos, nosotros los que estamos en medios, es que no ocurra, es que la regulación sea previa, no tomar decisiones cuando ya el atentado está perpetrado, en este caso lo grave, contra derechos de niños, niñas y adolescentes. Cuando la regulación viene de fuera, pasamos del extremo del libertinaje a la coacción y ninguno de esos extremos es bueno, ni el extremo que estamos viviendo de regulación cero haciendo lo que nos da la gana, ni cuando por ahí a alguno o algunos, como ya pasó en el Congreso de la República y la ley mordaza, se le ocurre regular a los medios de comunicación con un ánimo que solo significa domesticar a los medios para que no me resulten incómodos.